Esta es la nueva Honda HR-V. Como podemos observar, la forma más aerodinámica del pasado ha sido abandonada en la nueva generación de modelos, reemplazada por líneas más rectas, la carrocería en general está más cerca del sub-coupé. El vehículo japonés hablamos del nuevo HR-V o Bessel como se conoce en otros países. Se ofrece en dos versiones con un motor 1.5 litros y T combinado con una transmisión CVT y un sistema híbrido de dos motores EV. Además, Honda también proporcionará cuatro versiones del modelo HR-V según las necesidades de los clientes. Entre estas cuatro versiones, el modelo más popular es la versión EVZ, que representó el 76% de los pedidos en el primer mes, seguido por la versión de alta especificación E-Play, que representó el número de pedidos en el primer mes. El 12% de los clientes, otro 7% de los clientes erigieron la versión G tradicional a gasolina y el 5% de los clientes erigieron la versión XEV. En cuanto al modo de conducción, el 81% de los clientes erigió el modelo FF con tracción delantera, mientras que solo el 19% de los clientes erigió la versión 4WD, con tracción en las cuatro ruedas. El sistema híbrido de motor dual-ed con el que está equipado puede realizar casi toda la conducción con motores eléctricos en escenarios de automóviles diarios y lograr un bajo consumo de combustible y una conducción suave. Como podemos observar en las imágenes, la forma de la cara frontal no tiene nada que ver con el modelo de primera generación. La boca grande y los ojos pequeños no son armoniosos, pero el borde cromado conectado aún conserva un poco de sentido de integridad. La parrilla delantera está equipada con tiras decorativas horizontales y parece más ancha. Además, el nuevo HR-V también ofrece una parrilla llena de estrellas por primera vez, que es un poco única con el logotipo de Honda. Los faros alados en ambos lados se componen de múltiples unidades. En comparación con el modelo de la generación anterior, es más delgado y las luces de circulación diurna se convierten en una extensión de la moldura cromada, lo que hace que todo el frente parezca más ancho. Viniendo a un lado, los cambios en el cuerpo radican principalmente en el aplanamiento, que se parece un poco al camino de la corona de Honda. Las líneas rectas recorren todo el cuerpo desde los faros hasta las luces traseras, que bien pueden presentar la forma del, nuevo HR-V. Y es que el nuevo HR-V se puede elegir un diseño de techo negro. Además, también está equipado con neumáticos de 18 pulgadas rines de aleación de aluminio, en forma de 5 radios que añaden más estilo de moda y dinamismo que lo hace mucho más personal. En cuanto a sus dimensiones, tiene una longitud de 4,380 milímetros, ancho 1,790 milímetros y alto 1,590 milímetros, con una distancia entre sus ejes de 2,610 milímetros. En comparación con la generación anterior del HR-V, su longitud ha aumentado en 52 milímetros, el ancho ha aumentado en 18 milímetros, pero la haitura se ha reducido en 15 milímetros y la distancia entre ejes se ha mantenido constante. El diseño de la parte trasera del coche también ha sido rediseñado al igual que la parte delantera. Las luces traseras full LED de tipo barra que en la actualidad son la tendencia, y es que esta vez Honda ha llevado a cabo un refinamiento más completo de la estructura interna de la luz trasera. La luz usan una forma similar al tubo de escape y están conectadas por tiras de moldura cromadas, lo que le da una mayor sensación de movimiento. Las alas de pato en el portón trasero no solo mejoran la sensación de movimiento, sino que también combinan mejor el flujo de aire y reducen la resistencia a la conducción del vehículo. La iluminación ha mejorado mucho la textura, junto a las decoraciones plateadas debajo del parachoques trasero, lo que a su vez hace que toda la parte trasera del automóvil se ve mucho. Al ingresar al automóvil, el interior de la nueva generación de Honda HR-V que también comenzó a ser similar al interior del Civic D, un décima generación se trasladó directamente a la nueva generación de Honda. En términos de configuración de tecnología, el HR-V utiliza una pantalla de control central suspendida independiente del interior, pero el grosor es mucho más delgado. El diseño de tipo barra se ha convertido en el tema principal de la nueva generación del interior. La salida de aire acondicionado de malla conecta los dos extremos del interior, que es atmosférico y deportivo. El sistema de información y entretenimiento también se ha actualizado a la última generación de Honda Connect, que admite Apple CarPlay, en el vehículo. Wi-Fi, navegación inteligente en línea, voz inteligente, Internet y otras funciones. Al mismo tiempo, el nuevo HR-V también está equipado con un nuevo sistema de audio avanzado que consta de 10 altavoces, que pueden brindar una experiencia audiovisual sin precedentes. En cuanto a la configuración de Comfort, el nuevo coche está equipado con aire acondicionado automático Bisona, freno de mano electrónico más auto-hold, doble techo solar delantero y trasero con cristales aislantes low-we, salidas de aire trasera Z7. Las configuraciones de seguridad, el nuevo HR-V se beneficia de la nueva plataforma, y su carrocería tendrá las ventajas de la rigidez de la carrocería de alta resistencia y el peso ligero, crucero adaptativo, protección previa a la colisión, reconocimiento de señales de tráfico, mantenimiento de carril y otras funciones. Para la parte de potencia, el nuevo HR-V ofrece una versión de combustible y una versión híbrida, de las cuales la versión de combustible, proporciona un motor de aspiración natural L15B3 de 1.5 litros que entregan 122 caballos de fuerza y 174 caballos de fuerza. El cual se combina con un sistema de transmisión de caja de cambios EVT. La versión híbrida actualmente ofrece tres modelos en la versión japonesa, a saber, EVX, EVZ y EVPlay. Los tres están equipados con un híbrido EV que consiste en un motor Atkinson de 1.5 litros más motores duales. Proporciona tres modos de conducción, modo eléctrico puro EV, modo híbrido, modo motor, y tres modos de conducción normal, deportivo, ahorro de energía eco. Sin embargo, EVX y EVZ están disponibles con tracción delantera y tracción en las cuatro ruedas. El modelo con tracción en las cuatro ruedas está impulsado por motores y motores duales delanteros y traseros. La nueva generación de HR-V tiene un buen comienzo, buenas ventas, excelente reputación, y más con su nuevo diseño exterior generoso y atractivo, se cree que mostrará un nivel más competitivo en el mercado de los sub-pequeños. ¿Cuál prefieres el diseño del modelo antiguo o la apariencia de la nueva generación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!